Una de las cosas que me cuesta entender es la hipocresía de la raza humana y sobre todo de los neurotípicos. Hoy he estado viendo el programa de Susana Griso, Espejo Público, por la mañana y es que una incongruencia tras otra. Empezó entrevistando a un señor que tuvo un problema con una especie de taxis por el perro, que no puede meter el perro, etc. Y Susana Griso me parece bien, o sea, estaba a favor de que los perro, guía y demás pudiesen entrar en todos los sitios porque además está así regulado y reglado por ley. Yo me acuerdo que aquí lo prohibieron entrar en la Catedral de las Torgas, se armó un cifostio y demás. Yo salí a favor del señor que porque un ciego iba a entrar a una catedral o que querría notar el ambiente interior o rezar o lo que quisiera hacer en el templo. Es que no la va a haber ya, bueno. Cabify, Uber, etc. aparte, bien. O sea, Susana Griso a favor de que los perros puedan entrar a todos los sitios. Luego, al momento siguiente, está en contra de que las personas puedan entrar a todos los sitios. Vamos a ver, Susana Griso, ya sé que eres rubia y no quiero hacer el típico chiste de las rubias, pero no vas a tratar a un perro mejor que una persona. O sea, hay que discriminar a la gente porque no está vacunada por el pasaporte COVID, por no dejarla entrar. O sea, eso que por cierto andaba hablando ya de ponerlo en Castilla, bueno, que se baraja, que lo van a plantear poner en Castilla y León. Bueno, o sea, el pasaporte nazi, bien. O sea, violar los derechos, marginar a las personas, bien. Lo del perro, mal. Bueno, sigo viendo el programa, la mañana, sigo en otro tema, hablando de... Y de repente llegamos a... Bueno, al... Es que ver este programa es ver un desaguisado tras otro. Una incongruencia tras otra. Porque abordaron también el tema del estrés. Que a mí me parece muy correcto. Dicen que el estrés, las emociones y estas cosas, con el sistema inmune, están interrelacionadas y que a las personas muy estresadas les bajan las defensas, etc. O sea, muy bien. Vamos a ver. Hay que proteger para evitar el estrés. O sea, esto está a favor Susana Grisot. Pero de repente, que el gobierno de España, la Junta de Castilla y León, los medios de comunicación como el de ella, me da igual la antena 3, televisión que Telecinco, que todos, todos los generalistas, andan estresando a todas las personas que no quieren ir a inocularse una mierda que está matando personas y, oye, eso... Oye, venga, venga a meter estrés, venga a meter estrés. Una embarazada, un niño, un no sé qué ahí. O sea, venga a meter estrés. Concha, no estás diciendo que esto ataca el sistema inmune de las personas, que las debilitas, que las situaciones de estrés... Si el otro día hasta lo reconoció Pedro Sánchez, en estos días de la no sé qué mental, que tuvieron, no sé si era el 6 de diciembre, ¿cuándo? Va, o sea, primero, creáis estrés y luego os parece mal. Pues no creéis estrés. Di a la gente la verdad, di que tenemos una gripe muy complicada, o más complicada que esto, pero no la angusties, no la causes ansiedad, no la causéis estado de alarma y estrés constante, que si volcan, volcan estrés, vacunas. Es que volvéis locos. O sea, matáis a la población estresándola y haciendo que el sistema inmune, las defensas, le bajen y luego os parece mal que se estresa a la gente. Pues, como ejemplo, no estreses a la gente. Y no sé si has pedido perdón, al igual que Risto Mejide y al igual que el señor Revilla, por atentar contra el honor, la dignidad, el delito de odio contra una parte de la población a la que, por cierto, estás apoyando que priven de derechos y libertades. En fin, yo cuando veo unas incongruencias en... Yo no sé si es porque soy Asperger, es que el otro día me encontré una chica, yo en un pasillo, en una zona que no había nadie. Yo las mascarillas, aunque tengo excepción médica, pues ya, para entrar a una tienda y salir, me las pongo, ¿no? Cuando tengo que entrar a una tienda y si no, no entro. Pero la gente, oye, no sé qué, soy muy solidaria, muy solidaria. Me vio por un pasillo sin gente y sin nadie y yo ya le pareció mal. O sea, somos muy solidarios cuando este caso, el de Uber. Y somos muy solidarios cuando este caso. Pero luego cuando lo otro, criticamos. A ver, ¿por qué no sois solidarios siempre? ¿O qué sois solidarios de pacotilla? Muy buenos días.